¿Cuándo ya estamos listos? 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 Estamos en Puebla, en el presente de hoy Sonito Cachorro Vamos con Sonito Cachorro Este tema ya se va Ahí está Sonito Cachorro Bueno, este tema ya se va Ok, vamos a hacer este tema con todos ustedes Los dejamos con la versión de sonido Calimba Chachapa A Amozuc Puebla Eso, bueno mis amigos, señores y señores estamos aquí, estamos aquí en esta bonita en esta bonita estación formante de la Rancuna Puebla, sí señor Oye, en este maravilloso programa con el que no vamos a saludar a toda la gente a toda la gente bonita de allá de Amozuc Puebla la gente de Mentizaban Así mismo, por supuesto, dice por acá para todos los borrachitos Borrachitos Vélez Ese Tomás, el Ruzzi El Negre, el Luz, el Chuponcito Santi, Mario y Flavies El Chiquis, el Yaddy, Meli El Chucho Bandas Unidas, Pueblos Unidos Borrachitos Vélez Moster, Moster, Moster Plus Para Chichos Dacios Halfips 13 Para Quinteros, Salones de Cajete Pesas de Mexana Para todos, por supuesto para el barrio Grifo Hoy en esta noche que nos han acompañado Así que, vamos a iniciar vamos a iniciar esta presentación vamos a iniciar esta presentación también desde caballeros para poner el sabor al sabor a toda la gente que ya se nos está conectando Bienvenidos esto es Sonido Calimba Esta noche Moster Calimba El sonido de las estrellas Vamos a ponerle el sabor al sabor Ajá, ajá Venga el sabor y dice Oye Dice para todos los socoborrachos Es el Dani Chino El Perico El Jujíquez Es la noche para Don Peter Para todo para Rosita Es el Rojo El Pelón Y toda la banda Un Kian Salido Ajá Calimba Dice saludos desde Pachujita La Bella Compláseme con un tema del grupo Jujuy La Copia San Juan Parva Parece Es el Rules Que hoy se reporta con ustedes Gracias Vamos a ver 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 Esta noche para saludos para la familia Rosada Esta noche Para el Tati Desde Zaragoza Veracruz Saludos desde Tijuana Para mi compadre Todos los socoborrachos Menos Menos Ajá Esale Como dices Hoy consumimos el chorro Compartiendo pistas Vamos Camino Calimba Menos Menos Para el sonido Ángel Barranco Ajá 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 Verso Óyelo Para mi jefe Enrique Ángel Barranco Como siempre embotiza Ahí está tu sello Perrón En la acción Erick Barranco Y el señor patrón Oye Vamos Ángel Barranco De Saltillo Tu abuela Dj Guerras El volcán De Iruepa Ahí Ahí Mi programa Saludos Para toda la banda Para toda la banda Del centro De la diez Y de la cinco La cinco de mayo Es decir El Hans El Lobo Es de Chipino Y todos los chupones Pues la gente del centro Siempre contigo Amá Sabido Óyelo Calimba Para la pupis Me está viendo La racona Venga 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 dice Saludos para El Siki Hoy que nos está acompañando Para la chispa Desde Toluquita La Bella Óyelo Venga Entre espiras y nopales Fitufos de la reforma Auténticos originales En la internacional Termin La famosa pepa Sonrisas El camello El pocho El pichis El fitufo mix Ahí está para El chacuas El turbo El manchas El pollo El mona El jose luis El yogui Hay que nos estar acompañando Ajá Aún dice Besos Oye Oye Cumbia Besos Toda la gente El chacuas Vamos 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 Ahí Ahí Ya se va el número Once Oye Saltillo Tu abuela Dj Gerras Oye El volcán Del Como dice Ajá Ajá Así nomás el tema Para empezar Sonido cachorro Sonido cachorro Sonido 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 Cachorro Ok Bueno Hoy seguimos avanzando Con los mejores temas Ya para arrancar motores Hoy con todos ustedes aquí Y ya nos acompañan En la Rangón Puebla Hoy vamos a seguir avanzando Vámonos con el siguiente La siguiente melodía Y vamos a tocar La que se llama La cumbia de la cheverona Bailadita Vámonos con la cumbia Oye Oye Cuando se escucha una cumbia Vamos a bailar el tema Con todos ustedes Esto se llama La cumbia de la cheverona La chavarona Bailadita Vámonos con el tema Sonido Cachorro Cuando se escucha una cumbia Vámonos con la cheverona Hoy Vámonos con el tema Hoy Hoy vamos a bailar Nieto No se que dice Como el popo y la mujer dormida La virgen de Guadalupe Estaba reconocida Por los bautizos La banda cheetah Y de los pitufos La famosa pepa Sonrisa Samello poncho Tiki pitufo Mi La chucha Turco El poncho El pollo La mona Yugi La famosa abuelada Ahí está Vamos con el siguiente La cheverona Un saludo para Alisson Pérez Torres Ahí está Un saludo para Francisco Lomas San Miguel Hoy Vamos a bailar el tema La cheverona Un saludo para Hasta Machuquita la Bella Ahí está Para la pura banda Es Maldita Somosó Puebla Ahí está Esta es Cumbia Hasta Somosó Puebla Chicos Chiquitos Hoy apoyen Sonido Cachorro Sonido Cachorro Vámonos Dice Un saludo para Rufes Pachuquita la Bella Con Cachorro Arriba Buena Cumbia Sonido Cachorro Vámonos Échale sabor Un saludo para Tarranito Pony Ya presento Hoy con Sonido Cachorro Sonido Cachorro Un saludo para Kaki De Zaragoza Veracruz Un saludo para Chino Eddie Israel Diosada Vámonos Con la presencia Sonido Cachorro Sonido Cachorro Vámonos Ya que dice Hoy Hoy Un saludo para Cinco El Valle Ahí está Vámonos Hoy Un saludo para Viviana Y el Bocho Desde San Juan Polo Ahí está Boluditos Perrotes Para la Traviesa De Tototé Y Mari Dice Lucho Saludos Saludos Y el Buño Más compadito Justicioso Vámonos Al rato En la discoteca El mundo loco Oye que sabor Oye que rico 100% Cachorro Salido Esto se Pony Vámonos Hoy Con la Cheverona Ahí está Un saludo Desde Tobella Kansas Para toda la banda De la Cajete Puebla Aparte del Muerto Ahí está Un saludo Para el Torito Hernández Tuchingo Del Valle Aristeca Coloma El Blanco Ampar Vámonos Hoy Un saludo Cachorro Un saludo Cachorro 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 Ok 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 Bueno pues Ahí llegó Hoy con todos Ustedes Que hoy nos acompañan Aquí En la Rancón En Puebla Ahí está Lo vamos a dejar En la presencia De Sonido Calimba Sonido Calimba 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 Bueno mis amigos Ok Bueno 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 mis amigos Bueno mis amigos Estamos de regreso Hoy es A Valeria Sarracona Por supuesto Para saludar A toda la gente De Chachapa Por supuesto Una dedicada En especial para mi compadrito En sonido Cronos La di allá De Amozón Puebla Gracias carnalito Hoy Ya por darnos la ubicación Porque estábamos un poco perdidos Para toda la familia De Tesco Por supuesto Hasta mentizaban Y por supuesto Para toda la gente De Amozón De Amozón De Chachapita La Bella Para el sonido Para el sonido Por supuesto Tony's Boys Ahí está El saludito bonito Para mi carnal Bueno Vamos a comenzar Con más sabor En este programa Deja de pensar Deja de llorarme Tú ya pagarás Con alguien Que te aguante Amoooooooh Ese tema ya lo conoces Vamos a ponerle sabor Venga el sabor se llama Deja de pensar Oye Oye Ahí está saludos Ahí está fuera de la costa De Oaxaca El sonido Bacano Y todos están Los chicos sin rompa Corazones Es el papi El cuao El anjo El gancho Esa noche Venga Saludos a los de la costa Oaxaca Besos Saludos para Ese chorizo Hernández De Tulcico De Valle Vicerco Poblana Oye Bórzela Cumbia Saludos 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 a los de Peña Kansas A toda la banda De paquete Oaxaca De parte del muerto Ahí está mi compadre Oye Oye Nos vamos al ratito En la discoteca Mundo Loco Oye Que sabor Vamos allá Vamos allá Vamos allá Dice Oye 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 Mi compadre, mi cuñado, óyelo, vámosela, óyelo Aunque usted no lo crea, ángel barranco Y se saluda a toda la familia Martínez, especial A esta para el Chabelote, a tu sabor Petayor, beso, vámosela Para mi compadre, saludos, relojando 312 Todo el estado técnico, todo el estómico, cuando hay Y si, vamos a bailar, vamos a bailar, dice Vamos, para mi compadre, saludos Vamos a bailar, rico Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Oye, saludos, saludos a todos los chicos Casper, desde Mosó, Puebla Saludos para mis hijos, a esta para mi ser, ese, y Prado, desde la principalia, y mi esposa Mari Vamos a bailar, óyelo, niños malos, con el sello Perro Chachapa, a, 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 Puebla Óyelo, para mi compadre, el místico, Raúl Parra Ahí se me compadre, dice, se me cae todo, ya se reportando, dice Saludos a las hermosas lunas de oro, mi compadre Luis Rosas Vamos a bailar, dice, saludos para mi papaya Mira, de Alejandro, para, para el Chucky Y todas las, todas las villas de Zaragoza Este programa de, de parte de, del Borreca Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Falso y Bajanesis, el pequeño desahor Desde Viental Puebla, mi compadre, al tercero Perro Échale, ya se va Vamos a bailar, dulce, a Ramoso Puebla Rico, rico, échale, échale Paso y Bajanesis, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Óyelo, ya se va el número Ya se va, pa' todos los otros vientos Ixtapaluca, ya presenta el sonido Sonido Hacernos el número, dejen de pensar en este programa Per, 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 acción Eric Barranco Sonido Cachorro Sonido, 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 sonido Cachorro Bueno pues ya estamos de regreso Vamos a seguir avanzando Antes de todo vamos a mandar un saludo Para el Peruchín, el pequeño Cupi Pite, con un sonido Vivian Catorce Callejoros Forever Ale y Cortadorables Ahí está Vamos a mandar un saludo Un saludo para el sonido El pequeño del sabor Desde Oriente De Puebla Los chupes Hoy seguimos avanzando Con los siguientes temas Sonido Cachorro Hoy empezamos con el siguiente tema Sampuesana Vámonos con el tema Hoy Hoy Vamos a bailar el tema Con ustedes Una Sampuesana Sampuesana Chulula Vamos a bailar el tema Hoy Ese tema que se llama Sampuesana Vamos a empezar de esta manera De manera diferente Sonido Cachorro Vámonos con el tema Sampuesana Vámonos hoy Vámonos dice Echana dice San Justita Escala Hidalgo Alcachorra El señor De las manos Másica Ahí está La calle Dejen la canción Vámonos hoy Un saludo para El carnal José Manuel Barrera La pájara Allá en la Unión Marimicana Vámonos hoy Ahí está Niños malos Niños malos Pocos pero bien Locos El sapo Capi Tunco Borrachos Pukki Chelos El funky Ahí está Un saludo desde El valle de Chalco Para Sureños 13 Ahí está Echana dice Para la banda Pañales El sascapó El huesante Donde se baila Y se goza Y se goza Y se guqui Hasta allá Un saludo para El pájaro Del barrio De San Antonio Hoy Vámonos con el tema Sampuesana Sampuito Nachorro Vámonos hoy Dice que dice Un saludo para Omar Créeme Chavos Un saludo para El chon Allá Un saludo para El pájaro Del barrio Ahí está Un saludo para Toda la bandota Malos Gran familia Mexicana El chato Chapi Tunco El sapo Dengue Borrachos Chetos Pura gran familia Ahí está De Huacán Presente Esos Y voy Con el sello Sampuito Cachorro Vámonos Un saludo para Mis hijos Dari Yareli Neri Gracias Ahí está Para mi carnalito El hueco De minutos Paco Guacho Y la loba Hasta Querétaro Hoy Para Rural La rana Esa chaparrita Hasta Cuchicheta Bella Oiga Con Sonido Cachorro Duro Huepa 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 Sonido Cachorro Vámonos San Puesana Saludos Desde Wisconsin Estados Unidos Ahí está Un saludo para Cachorro Sonido Cachorro Un saludo para El barrio caliente El flaquito Segundo Segundo Ahí está Uno Dos Tres Manitos Niños Malos Uno Y otra Vez Ese chalo Chipi Tumpo Borracho Negueta El piki Sapo Y punky Ahí está Un saludo para Soneros del barrio El famoso Neto El cookie Choco Neri Valo Chucky Ese vampi El pelón Sanmasquitos Contra Ahí está Con la de la ruana Ahorita conferemos Saludos Cachorro Un saludo para Mi mamá Nesede Cara Tapia Allá en Chiautla Tapia Puebla Hoy Un saludo para Los costeños Al cien Cien Un saludo Cachorro Vámonos Hoy San Puesana Esta para el señor De las manos Mágicas Para Pachiquita La Bella Para Lucky 13 Por la banda Soñera El segucho Ratón Pepe Ratón Telón Eduardo Todos los que Valdaro Ahí está La organización Méndez Méndez San Jerónimo Armanico Pescoco Un saludo para La zona Neu Eto Con Cérico Ahí está Hasta ello Con todos ustedes Hoy nos acompañaron Aquí En la Rancón La Puebla Bueno pues a veces La dejamos a la presencia El sonido Calimba El sonido De las estrellas Are you with me? Here we go Bueno mis amigos Estamos de regreso Hoy para saludar Por supuesto Hoy para saludar Por supuesto A todos nuestros amigos De trabajo Que hoy Hoy les toca Trabajar A todos nuestros hermanos Son liberos Que por supuesto Les toca estar De fiesta Dice por supuesto Por saludos Para todo el mundo De atlisco Para el día Y el toro Y me puedes poner La canción De donde estarás En los momentos No a tu supuesto Para el sonido Cachorro Bueno Sobre la marcha Para los kings Combras Hoy desde Saltillo, Juancuila Bueno Vamos a comenzar Dapitos y compañeros Vamos a comenzar Con ese bonito tema Que nos dice Hoy Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia Hueva Vamos a bailar Y dice Oye el son Vamos a bailar Vamos a bailar Dice Esa pa' el chavo Mi compadre Saludos a de Ceri Barranco Y Erac Pérez Gracias Óyelo El saludo Para la pipi Esa pa' la otra Gracias Saludos Vamos a bailar Saludos para la banda De atlisco Entre todo Parece De Ceri Barranco El sonido Génesis Hasta Oriental Mi compadre Vamos a bailar Y dice Óyelo Saludos para mi carnal Rosalia Barrera Clara y su familia Ariad Tlapa Guerrero Vamos a bailar Dice Ahí Saludos para el cumbia Ya nos acompaña Ya nos acompaña Oye el o Oye el o Muy bien primo Aida para dulcecita Testo Cortés Saludos para el cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Conquilla Canva El sonido de las estrellas Ahora Borrachitos Vélez Santiego Chachapa Oye Los garnalitos del sabor Ayer metizaban Vamos a bailar Dice Rico 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 Esa para los pelones De la coyotera Oye mi compadre Óyelo Vamos a bailar Parece El famosísimo Mario Es el chino Desde San Luis Potosí Nos acompaña Mi compadre Vamos a bailar Rico Vamos a bailar Vamos a bailar Rico Óyelo Esperaciones Todas las familias de pesco Todas las bandas de las diez Y de las cinco Mi compadre Oye los caribes Vamos a bailar Vamos a bailar Cumbia guepa Con el sonido fantasita Que pa'l cayuca Busó Vamos a bailar Dice Ahí Vamos Besos Besos Oye el sabor Saludos para el güero Güero Ya nos acompaña Ahí Cumbia guepa Cumbia guepa Cumbia guepa Cumbia guepa Cumbia guepa Vamos a bailar Vamos a goz Baila la cumbia La cumbia Capetina Dice por mi primo el burrita, desde Santa Clarita, hoy en Atuisgo, de las Torres, de Copal, de Buzuela, de toda la familia, hoy, Clara Tapia, allá, Nicofla, Tapia Puebla, brazo, y ya se va la cumbia, la cumbia campesina, hoy el gol. Acudice el juego. Cucuengia. Esperación, querida Rantos. Así no más el tema de la cumbia campesina, mi compadre Sonido Cachorro. Sonido Cachorro. Ok, todos vamos a seguir avanzando hoy, aquí en la Rana Puebla. Bueno, pues vamos a empezar hoy con el siguiente tema, antes de nada, un saludo, para toda la familia, Pérez, Sello, Perrón, ahí está Parán, Chávez, de Monterrey. Un saludo para mis hijos, Juan Carlos, de Jesús, de Carlos, de ahí, de su papá, ahí está también. Bueno, pues vamos a empezar con el siguiente tema, para irnos rapidito. Vámonos con el tema que se llama la cumbia cholula, con huepa, vamos a bailar el tema, hoy. Sonido Cachorro. Vamos a bailar el tema, con huepa, chulula. Vámonos con el tema, con huepa, chulula. Así empezamos con el siguiente tema. Sonido Cachorro. Vámonos con sonido Cachorro. Ahí está para el famoso Pato, San Felipe, sonido Cachorro digital, ahí está. Un saludo para la familia, Pérez. Ahí está, dicen, esos King Kong, obras de la 20 de noviembre, Saltillo, Huepa, ahí está. Un saludo para la familia, Salamanta. Hoy presente, Sonido Cachorro. Vámonos hoy, vamos a bailar la cumbia cholula, ese gacho de la cocodratera. Un saludo para el pequeño Juan Pite, con sonido Cachorro. Sonido Cachorro. Vámonos hoy, la cumbia cholula. Vámonos dice, un saludito para el pequeño, Salamanta. Ahí está, ahí está. Vámonos hoy, la cumbia cholula. ¿Dónde estarás? De Rainix, porfa. Vámonos hoy, la cumbia cholula. Como te hacemos, un saludo para Carla. Olaño. Ahí está. Vámonos. Vámonos. La familia cholula. Vámonos hoy, hoy. Dice que dice. Sonido Cachorro. Sonido Cachorro. 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 Vámonos dice, para Luis de San Jerónimo. Un saludo para Carla. Olaño. Ahí está. Con la presencia de Sonido Cachorro. Aquí, de Arrancón o Puebla. Cachorro. Dice que dice. Ahí está para Luis de San Jerónimo. Vámonos con el tema. La cumbia cholula. Sonido Cachorro. Para la potencia de los sanos de San Felipe. Vámonos con el tema. Sonido Cachorro. Sonido Cachorro. Vámonos dice. Para la potencia de los sanos de San Felipe. Ahí está. Ahí está. Saludos para San Pancho. De Guacán, Puebla. Ahí está. Un saludo para la banda Atlixco. El DJ Loto. Me puedes poner la canción. ¿De dónde estarás? Nos plazemos en el tema. Ahí está. Dice. Un saludo para mi canal. Fonky. Oye. Quiero un saludo ya. Presente con sonido. Sonido Cachorro. Vámonos. Dice que dice. Veré Torres. Dice estupe. Dice que dice. Un saludo para mis compadres Guadalupe, Gil, Gabriel, Barrera, Ayachi, Guapa, de Tapia, Puebla. Vámonos hoy. Un saludo Cachorro. Vámonos con el tema. Familia. Ira. Saludos. Un saludo para Erly de la 10. Para el caro. Pondro y su baby. Salma. Valeria. Hoy. Vámonos con el tema. Cumbia Cholula. Un saludo para Cigari. Parte de Pobladita. Con mucho amor. Zambito. Cachorro. Vámonos con el tema. Cumbia Cholula. Un saludo. Zambito. Zambito. Cachorro. Ese tema ya se va. Un saludo para El Chaparro. Ahí está. Ese tema ya se va. Un saludo para las chicas de San Manchito. Cotlán. Ahí está. Para Santa. Cholulita. Presente. San Rafa. Y su amor, Chavita. Con mucho amor. 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 Vamos a este año. El tema. La cumbia. Cholula. Vamos a la dejarnos en la presencia de San Nido Calimba. Cernido. Calimba. 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 Bueno pues vamos a comenzar en este programa. Por ahí compadito. Vamos a comenzar, Davidos y Caballeros. Con bastante gusto para toda la gente que ya está conectando en esta bonita racona ciudad de Puebla. Sí señor. Hoy compartiendo cartel con mi compadre. Sonido. Cachorro. Ajá. En este maravilloso programa. Así que. Bueno pues vamos a comenzar por ahí con el micrófono pa' ahí compadre. Vamos a comenzar con el siguiente tema que nos dice así. 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 Ese tema ya lo conoces. Es un tema que tiene bastante sabor. En este programa queremos bailarlo. Al ritmo. Al ritmo. Al ritmo. Al sonido Calimba. Vamos a bailar. Amigo. Calimba. Vamos a bailar. Saludos para todas las chicarcas desde Panchito. No, 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 no. Ocotlán. Ya nos acompaña. Nunca le olvidan. Oye. Tú se escapadita. Santo Tomás Chautla. Presente para el Rafa y su amor. Chivita. Con mucho amor, amor, amor. Me he ido muy mal. Eso. No eres feliz. No me has sentido olvidar. Lo nuestro no me da. Lo nuestro ya fue el tiempo. Saludos para ese Gary. De parte de la Poblanita. Con mucho amor. Vamos a bailar. Para Cano. El cóndor. Ya llorar. Y su baby. No vuelvo contigo. Salma Valeria. Hoy nos acompaña. Un saludo para la banda de Santa Cruz. Con los Yoganacán. Estado de México. Un saludo bonito. Vamos a bailar. Escucha bonito el tema. El tema de Bete. Para el Chelas. Tres Cruces. Sonido Albatros. Mi compadre. Salma Valeria. Salma Valeria. Salma Valeria. El sonido de las estrellas. Vamos a bailar. Lleva Perrón. Todos los chocos borrachos. Sino Dani. Esco Pelluchín. El monquí que es el perigo. El coreano. Toda la banda del Cumbiapa 14. Oye. Vamos a bailar. Saludos para el repartidor de la tortillería auténtica. De parte del monquí. El repartidor más grifo. Esta noche. Vamos a bailar. Saludos para. Saludos para yo. De Mari. De Mari. De Buque. A Trapilares. Guamantla. Mi compadre. Saludos para la familia Rosas. Desde Chachapa. Vamos a bailar. Para el Borre. Mis Amor Mamá. De la banda de México. 83. Todos los coperes rubios. De la 90. Coniente. Ya nos acompaña. Un saludo para el Chaparro. Ya nos sintoniza. Y como amigo. Amigo padre. Su chau. Ahí. Saludos para el Chaparro. 100% de mi compresión. Saludos para el Chaparro. ¿Cómo dices? Saludos para el Chaparro. Saludos para el Chaparro. Vamos a bailar. No me vengas a... De Mari. Saludos para el Chaparro. Presente. Al lado. Hoy presente contigo. Para el Gallo. Y el Cumbias. Desde Medizapa, Puebla. Siempre contigo. Saludos para el Chaparro. Saludos para el Chaparro. Saludos para el Chaparro. Saludos para el Chaparro. El tema de mente. Algo de los temas nuevos que estamos presentando para ustedes. Saludos para el Chaparro. Bueno pues hoy seguimos avanzando con los siguientes temas con todos ustedes. Hoy vamos a empezar con el siguiente, con el siguiente tema. Vamos a complacer los temas. Ese que se llama ¿Dónde estarás? con Reymys. Vamos a complacer los temas con todos ustedes. Ya nos están viendo aquí en la RACON Puebla. Así empezamos con ¿Dónde estarás? Vamos a complacer el tema. Solito, Patrono. Dice que dice. Vámonos. ¿Dónde estarás? Vamos a complacer el tema. Solito, Patrono. Dice que dice. Ahí está para el tío. Y el maestro. Y el pilares. Ajá. Vámonos. Dice. El borre. Y su amor. Jame. La banda de México. 83. Y todos los copes. Rubio. 93. Ahí está. Un saludito para el chango. Siempre con Calimba. Ahí está. Para el gallo. Más cumbia. Mendizaba. Ahí está. Vámonos. Hoy. Hoy. La gente indiferencia. Aquí deseamos de ti. Un saludo para Reigny. Estás. Son dineros. Puebla. Sonido. Ahí está para la banda. Mayda. Son Puebla. Ya presentes. Hoy con sonido. Sonido. Cachón. Mira cómo estoy. Con esta soledad. Ahí está para el barranco. Ponte de la cumbia. Yambao. Porfa. Vámonos. ¿Dónde estarás? Vámonos con el tema. Alpoqueya. Pitufo. Juanqui. Estuante. La gran familia mexicana. Vámonos. En la calle del miedo. Acá. En el. Medizabal. Vámonos. Hoy. ¿Dónde estarás? Vamos a complacer el tema. Y esto es. La electrocumbia. Con. Ray. May. Sonido. Cachorro. Vámonos. Dice que dice. Vámonos con el tema. Con la presencia. Sonido. 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 Dice que dice. Un saludo para la organización sanidera. Parte del Monty. Ahí está. Un saludo para todos los sonideros de corazón. Sonido. Cachorro. Esa para el güiri. Por. Los chamacos locos de la 10. Me llaman R.T. Jesús. Chululita la bella. Vámonos. Hoy. Vamos a bailar. Algo que está. Quiero que se escuche. Perrona. Ahí está para lo mejor. Para el sonido. Cachorro. Compláseme con la canción. Que se escuche. No te estarás. Vámonos hoy. Ahí está. Sonido. Como estoy. Con esta soledad. Dice que dice. Mi amor no existe en mí. No, no. Dónde estarás. Dice diferente. Y yo aquí deseándote a ti. A ti. Vamos a bailar. Dónde estarás. Miña mía. Yo no te puedo encontrar. Vámonos hoy. Vámonos. Dónde estará la niña mía. Soñaría con tener. Aunque sentir. Vámonos. Dice que dice. Para verte a ti. Allá. Chululita la bella. Chululito cachorro. Vámonos con el tema. El cielo cayó. El sombrero. Siempre con el sombrero. Chululito cachorro. Chululito cachorro. Vámonos. Chale la cumbia del cuirito. Un saludo para el gallo. El pizabal. Arriba la cumbia. Señor. ¿Cuándo nos hacía el tema? Nada más. Hoy con todos ustedes. Sonido cachorro. Sonido calimba. Ya viene por la montaña. Ya viene por la montaña. Ya viene por la montaña. En 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 la montaña. Bueno mis amigos. Señores y señores. Estamos felices y contentos. De estar nuevamente. En este maravilloso programa. Carracona Puebla. Para toda la gente. De San Mateo Pendizaba. La gente de Amosó. La gente. La gente de Chachapa. Palameña. Muchas gracias por ese apoyo. Impresionante. Gracias. Bueno. Ya con este último tema. Nos pasamos a rellenar. Dámitas y caballeros. Ya con este bonito tema. Nos pasamos a rellenar. Por parte de sonido. Sonido calimba. Sigue. Redacción. Vamos a ver. Ese tema sabroso. De publicidad. De selvora. Allá en Chonakita. Y todos los treintas. Todos los treintas de Chonaca. Vamos a ir. Vamos a ir. Fíjese. Vamos a ponerle sabor. Oye. 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 Llegó a la máquina, el señor de los águiles de California Ya presente, gracias compadre Con la danza con lobos Vamos, rico Vamos, vamos Más, 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 más Más, 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 más Más, más, más Más, más, más Más, 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 más ¡Exitazo! Publicidades del Mora Y todos los trintas, los trintas de Chona Bueno, gracias a todos ustedes Gracias a todos los que nos estuvieron viendo aquí en Aragona, Puebla Bueno, nos vemos hasta el próximo sábado Ya como saben, a las 12 de la tarde Aquí con la presencia de sonido cachorro Vamos a tocar el último tema No hay chance todavía Vámonos Eso se llama Tristes Recuerdos Vámonos con una cumbia de antaño Dice Sonido cachorro Vámonos con una cumbia de antaño Tristes Recuerdos Vámonos dice Dice que dice Un saludo para Romón Que está allá En la chamba Dice que dice Arriba Carimba Un saludo para Luz Barranco Lentamente el gallo Un saludo para la banda del norte Carolina Un saludo para ese gai Hasta Santa Inés A usted A usted Para Don Prete En la cumbiamba 14 A uno soy Último tema Un saludo para el chorejo Allá está Dice que dice Dice Con la tazza con los lobos Un saludo para mi esposa Mi esposo Daniel Juárez De parte de Verónica Ahí está Vámonos con el último tema Gracias Sonido cachorro Dice 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 Es que no puedo Llorar más Dice recuerdos Vámonos Dice Su amor para vivir Sonido 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 Cachorro Vámonos Vámonos En el último tema Gracias Gracias A todos ustedes Que nos acompañan Aquí en Arragona Puebla Eso fue Sonido Cachorro Sonido Cachorro Dice Un saludo para Zaira Dima Ahí está Un saludo para el Bobo La Becerra Cocho Del Norte De Carolina Ahí está Hoy Dice de Marzo Sonido bajada Sonido barroco Sonido estéreo Mix Esta sala la bella Ahí está Un saludo para Muzón Puebla Los Chispos Aspe De Muzón Este tema ya se va Sonido Cachorro Este recuerdo Último tema Dice que dice Hoy vivo triste Tomando licor Vámonos Dice que dice Con la presencia Sonido cachorro Sonido Cachorro Tomando licor Vámonos Para los Chorros En la Rusia 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 En toda la bandota Hoy nos acompaña Sonido cachorro Dice que dice Sonido cachorro Último tema Sonido cachorro Ahí está Tomando licor La cumbia Antaño Gran dolor Ahí está para los churros Los tepo Ahí está para toda la bandota Hoy Sonido cachorro Por ausencia de mi amor Bueno pues este tema ya se va Sonido cachorro Bueno pues hasta ahí llegó Nada más con todos ustedes Hoy nos acompañan aquí en la racona Puebla Gracias también a mi compadre Sonido Calimba Que estuvo con la presencia De Sonido cachorro Bueno pues gracias a todos ustedes Que nos acompañaron Aquí en la racona Puebla Sonido cachorro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!